Hola amigos, que tal? Hola, saludemos. Hola. Bueno, vengo a traer a Josecito, mi bebé, mi hermoso bebecito. No soy bebé. Ya no es un bebé, dices un hombrecito. Y voy a ser presidente. Presidente. No puedes jurar algo que no es. Y vamos a comprar unas maceteras amigos, así que acompañen, vamos a ver que hallamos porque siempre se me olvida la hora llegada. Así que, nos fuimos por las maceteras. Amigo, allá al otro lado es a donde vamos a comprar las maceteras. Bueno, miren, aquí pasa bastante. No vaya. Y nos cuesta pasarla. Ya vamos a la pasadera. Suspiras. Para más contenido, digas. Y miren amigos, aquí es donde compramos la macetera. Ahora, siempre me gusta venir a comprar mis maceteras por acá. Así que, vamos a entrar. Esa grande, mami. ¿A qué precio están? Y voy a trasplantar, ya como saben ustedes, la palmera que les dije. Voy a llevar una de esas, mami. Y vamos a entrar así. Amiguitos, pues nos dieron permiso de grabar. Grabar, chon. Y es que a mí me gusta venir siempre de acá. Soy fiel. A donde compro maceteras. Ya días no venía porque como he estado en otras cositas, pues, soy bastante pinche. Como ya me conocen. Y voy a llevar también a mami, de esas de ahí. De las, de la segunda. Voy a llevar dos, sí, de esas. Sí, miren, qué hermosa. Nativa de aquí, mi hermosísima muchachona que me atiende siempre con muy amabilidad. Y sí, ahí estamos, amigos. ¿Algo más? Se me olvida, chon. Se me olvida todo. Y miren, amigos, que no me gusta. Cuando vengo, miren qué lindas estas macetiras. Como para poner cactus. Oh, están preciosas. Pero hacerle agujeros, pues, están bien duros los materiales. Y pues, es que macetera para cactus tengo un montón. No, no, no. Así que, no creo. No creo que voy a llevar. Pero es que están bien bonitas. Este, miren, están. Preciosos. No ando gastando acá, tienen nada. Pero cuando vienen macetera, pues, ahí sí, la doña, ahí sí va a gastar lo que, lo que no tiene. No, creo que no. Creo que con esas me voy. Hay demasiadas, demasiadas. Pero sí, creo que con esas me voy por hoy. Calientito. Bueno, amigos, miren, que me picó. Y al final me voy a llevar, aunque sea unas cuatro. No me puedo ir sin esto. Están muy hermosas, miren. Ay, disculpen, mi manito, vengo del trabajo. Y salí corriendo a traer a mi hijo como madre responsable que soy. Entonces, amigos, ahí vamos a batallar. Vamos a hacerlo juntos sobre que lleguemos. Así que, a batallar, a hacerle agujeros a estas preciosuras para ponerse un hermoso cactus por ahí. Y disculpen, amigos. Mis manitas. Entonces, esas señoritas se van conmigo. Amigos, recuerden, les invito al canal de Jorlen y Abby Blog para que pasen a ver ahí. Esto lo vamos a publicar en este canal de Aprendiendo sobre Plantas porque es cosa de maseteros. O sea, cosas de plantas, así que ahí sigue el loco de Josecito. Ay, engeranándome. Por eso no me gusta traerlos porque cuando viene aquí quiere llevarse algún juguetito de ahí. Y después, solo un ratito, ya no quieren seguir. También aquí compro aspirinas, amigos. Pero el día de hoy dice que no hay de las que llevo. Vamos a ver si hay de las pequeñas, ya que... Ni de las pequeñas hay, mami, ni de las chiquitas. Las aspirinas. Demi, aunque sea un pobrecito para unas... Unas, ehm... ¿Un sobre? Sí, y esas otras no son de las grandes. Ay, ¿cuántas te pago? Ay, es que como siempre compro la caja, ya ni me quieren vender. Aunque sea el precio normal, véndame, por favor, una caja, aunque sea. Solo esta, esta. Bueno, véndame eso, pues. Sí, normal. Ella sabe, amigos, que yo la aspirina, ya la tengo loca, ¿verdad, amiga? Es que, como usted siempre compra por caja, entonces solo está teniendo. Hasta la próxima semana no se ve. Excelente para mí. Buena noticia, porque solo aquí puedo encontrar en caja. Aquí son pinchos en traer los... Un knife, si quieren una paleta de estos. Ay. Sí, un knife. Son tacaños, solo traen aspirinitas de la pequeña. Sí. Solo ellos traen en grande, así recomendado aquí en el centro de Porto León. Bueno, ya les di la dirección, más o menos. Bueno, entonces eso, amiga, vamos a llevar ahí. Se me sale, se me sale seguramente. A ver cuánto... Y suscríbanse, si quieren una de unicornio. Este, a mi amor, esto no es canal para bebés. Bueno, pero si algún bebé está viendo, dice que se suscriban por ahí. Si quieren una. Para sus niños. Bueno, amiguitos, miren, esto es lo que llevo. Aspirina, llevo las maceteras, ese juguete que el niño quiere. Y en total salió 1,180 lempiras, equivalente a... Equivalente a 47.2 de dólar. O sea, es 47.2. Así que, ese es, claro. Lo que gastamos al día de hoy, ya saben por qué no me gusta salir de compras. Pero bueno, es necesario. Bueno, amigos, así va la señora con sus maceteras. Feliz, feliz. Los amiguitas, los compró que están en limpieza. En limpieza, disculpen. Entonces, es normal. Ok, gracias. Vamos, amor. Vamos, papi. Vamos, 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 vamos.